El aviturismo es una de las actividades ecoturísticas de mayor crecimiento en todo el mundo. Solo en Estados Unidos existen 50 millones de aficionados a la observación de aves, una cifra tres veces mayor a la de buceadores, hasta ahora el principal mercado para el turismo de la región. El año pasado, solo los norteamericanos invirtieron 50 mil millones de dólares en realizar esta actividad. Imagínense la oportunidad que tenemos en nuestro país. Con casi 800 especies que pueden avistarse a su territorio, Honduras es un paraíso de los pájaros, que apunta a posicionarse como el principal destino para aviturismo en Centroamérica. Honduras presenta demasiado endemismo en la región. Entre Honduras, Guatemala y parte del sur de México, o algunas especies que hacen un overlapping con Nicaragua. Entonces, ese tipo de cosas es muy especial porque son pájaros que no logran ver en Sudamérica o en otros lugares del sur de Centroamérica. Y lo otro es la abundancia de algunas especies que son muy raras en otros países. La estrategia de ProParque para el monitoreo de aves ha sido aprovechar el turismo, el aviturismo, para generar datos que sirven para el monitoreo de las poblaciones de aves en los parques nacionales. Hace tres años había aproximadamente 2,000 reportes en e-bird para Honduras. De 2,000 a 3 años subió a casi 4,000 el siguiente año. Y este año, 2015, estamos esperando más de 8,000 listas reportadas de aves. El aviturismo representa una importante oportunidad de desarrollo para países como Honduras, tanto a nivel económico como ecológico. El ecoturismo lleva beneficios mucho más allá de lo que pagan los turistas. Crea empleos, o sea, de guías, de transporte, de alojamiento, de comida. Y contribuye al desarrollo de la industria turística. Cabe perfectamente dentro de los esfuerzos de Marca País para mejorar la imagen del país en el exterior. Pero también crea la conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente para atraer a los turistas. Honduras ha logrado una estrategia de desarrollo integral del aviturismo, identificando regiones del país para el desarrollo de servicios e infraestructura. Un plan que promete participación y beneficios para todos, abrir mercados y generar empleo. La estrategia hondureña de aviturismo promueve la inversión coordinada entre los sectores público y privado. Tenemos cuatro objetivos estratégicos. El primero es promoción o mercadeo del producto. El segundo es mejorar la calidad en los lugares donde se hace aviturismo. El tercero está relacionado con la conservación ecosistémica de los sitios prioritarios. Y el cuarto es una estructura organizacional del país encargada de la implementación de esta estrategia. Seleccionamos siete regiones para aviturismo. La primera es Choluteca. La segunda es Tegucigalpa y alrededores. Luego nos vamos para La Paz, especialmente la Reserva de Guajiquiro, Lago de Yohoa, Copán de Empira, Costa Norte, donde está Tela y Ceiba, y por último Trujiño. Por eso es que hoy estamos muy contentos, porque estamos aquí dando pasos concretos donde le vamos a presentar, señor presidente, una estrategia realmente a lo hondureño para que realmente podamos desarrollar esta actividad de aviturismo durante el periodo 2016 al 2021. Hoy el aviturismo va a democratizar esos ingresos. Y también estoy seguro que va a ayudar a hacer conciencia por qué es importante cuidar nuestra flora y fauna. Y me alegra mucho que estén pensando en el tema público-privado, porque eso le da sostenibilidad al esfuerzo. El aviturismo además promueve el desarrollo sostenible. USAID Pro Parque ha colaborado en la formación de nuevos guías, empresas y publicaciones que promueven la conservación de las zonas de avistamiento de aves. A nivel personal, mi visión ha cambiado de una manera muy interesante. Ser un guía es cada día aprender algo nuevo y en mi vida personal he agarrado mucho conocimiento y he pensado que mi país, Honduras, tiene mucho potencial para tener un buen turismo. Un país realmente no es un destino muy atractivo si no tiene su propio libro de aves. Este libro llena varios vacíos en el país, como la necesidad de valorar los refugios o parques nacionales donde se encuentran esas aves. Bigs and Peaks es una empresa de aviturismo que nosotros ofrecemos viajes de observación de aves en toda Honduras. Nuestra experiencia en la American Birding Expo fue muy provechosa, ¿verdad? Todavía que logramos conocer a muchas personas que están en el mercado internacional del aviturismo, personas que tienen un recorrido en este rubro y logramos hacer algunas conexiones con ellos. Más que todo lo que queremos es crecer en primer lugar como compañía, pero también es importante para nosotros que contribuemos al desarrollo del país. Entonces queremos crecer, pero de una manera sostenible. Siempre estamos incluyendo a la gente local en nuestros tours. La conservación es un aspecto muy importante también para la gente que viene por aquí. Con una estructura adecuada, Honduras espera que, al igual que las aves que viajan hacia su territorio cada año, los turistas lleguen a disfrutar de sus bellezas y ayudar en el cuidado de su territorio y su biodiversidad. Yo nunca creí que las oportunidades fueran a salir tan grandes, ¿verdad? Y ahora mismo nos vemos reflejados en un mercado que está trayendo grandes beneficios para el país. Pero, como le dije antes, nada hubiese sido posible sin el apoyo de USAID Pro Parking.